Eden se ha teñido con la sangre de uno de los nuestros y hasta que le impartamos justicia el paraíso queda en sus pensamientos. ¿Quién? Mató a Ulises. Hasta iba a matarme. Yo voy a dejar que nadie te haga daño. Pensé que estábamos juntos en esto. Tú no has entendido que nadie nos va a sacar de aquí. No necesitamos a nadie más. Van a ser las dos últimas invitadas a Eden. La chica nueva es mi hermana. Este sitio es un clipe. Me parece incontento de estar aquí. No hables con nadie. Y no confíes en nadie. ¿Qué tengo que hacer? Tengo especial interés en que se quede en Eden para siempre. ¿Eh? Harás todo lo necesario para enamorarla. Pues es un enlace. Lo siento. No voy a levantar a Ivonne. Piensas demasiado. ¿Qué hago? Dejo que otros piensen por mí. La rebelión está muerta. La hemos perdido. Miraos los unos a los otros. Somos un nuevo arca de Noé. ¿Tienes miedo de que te cambie por mí? Tienes que prometerme algo. Escaparás de aquí. Piensa en otra cosa. Lo nuestro no es un rollo tonto. Esto es de verdad. Creo que es el momento que la rebelión ataque. No me vengas con el cuento de amiguita que no te creo nada. Tenemos que dejar de hacernos daño. No sé que estoy muy cerca. Nuestro deber es sacar a las manzanas podridas de la cesta. Los jefes te adoran. A mí no me ha lavado el cerebro. ¿Seguro? Tenemos un plan para acabar con ellos. No me pueden. Si Astrid y Erickson nada nieva, yo soy su serpiente. No puedo dejar que maten a más gente a la que quiero. Vamos a esperar a que nos maten a nosotras también. ¡Escara! ¡No! ¡No!